Soy Diego Sanasi y esto es NBA Style. Nike y Paul George lanzaron el PG-5 LA Drip, modelo con el que buscan reflejar la moda urbana de la ciudad de Los Ángeles. Con esta iteración, el alegro de los Clippers llega a su quinto modelo con la marca Nike y en este en especial tenemos una mezcla entre un perfil bajo y ágil y una amortiguación flexible que es el Nike Air Strobel para el señor George. En la recomendación de la semana tenemos un crossover muy especial, ya que en la compra de cualquier artículo New Era, ya sea en la tienda física de la NBA México en Polanco o en nbatienda.com, se van a llevar este paquetito de stickers exclusivos y coleccionables que forman parte de una iniciativa más grande por parte de la NBA para fomentar el talento de artistas mexicanos. ¿Y cuál es la conexión que vieron con su pieza y la NBA? Creo que justo por el mismo deporte, tiene esta parte como mucho de escenas de acción, del mismo deporte, antes de ser un deporte tan dinámico, había poses que justo nos enamoraron el ojo por ahí. Gilbert Arenas eligió el Staples Center para darnos uno de los momentos más excéntricos e icónicos en términos de tenis en la historia de la NBA. Salió a jugar con unos Dolce & Gabbana que ni siquiera estaban hechos para jugar básquet. La historia es la siguiente, él ya había terminado contrato con su marca patrocinadora y decidió pedirle prestado unos tenis a su compañía, Kiong, el buen Swagipi, del meme del signo de interrogación que ustedes recuerdan pero no saben de dónde salió. Y dijo, va, llévate estos, estos D&Gs, dale, que no tienen agujetas, tienen straps. Y salió el agente cero a jugar con esos y a clavar 23 puntos en los años. Nike aprovechó el boom que supuso el traslado de Kevin Durant y Kyrie Irving a los Brooklyn Nets para hacer una edición muy especial de esta línea de KDs. En esta edición, el KD 14 está basado en el colorway del Kyrie 1 Dream, haciendo así una muy bella fusión de dos colorways, de dos modelos, de dos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Eso fue todo por hoy, nos vemos en la próxima entrega de NBA Style. No olviden suscribirse al canal de la NBA México en YouTube para más contenido exclusivo y visitar la tienda en la Ciudad de México o nbatienda.com.